¡Que yo me voy por la de Villadiego! ¡No, jato! ¡Vaya! ¡Que me quise esta infierta! ¡No te preocupes! ¡Vaya! Mira a tu hija, ahí llega con ese niñato que pinta de chulo y de golfo ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Pero de esta noche se va a acordar Magdalena, si no es más que una tía Tenemos que hacer algo, Ramón, antes de que sea demasiado tarde ¡Vamos! ¡Golfa! ¡Que eres una golfa! ¿Se puede saber de dónde vienes a estas horas? ¡Vengo de donde me da la gana! Tú eres nuestra hija y esta es nuestra casa Y mientras está aquí hay que convivir Y respetar un orden, te enteras Y unas costumbres Y no creas que con callarte lo vas a arreglar todo Siempre había jurado que el día que me pusierais la mano encima me marcharía Y lo voy a cumplir Así no os daré más la lata ni vosotros me la daréis a mí No puedes hacerlo, eres menor de edad Con edad o sin edad me voy ¡Estoy harta de vuestra dictadura! ¿Dictadores nosotros? ¡Eso tú! Que siempre haces lo que te da la gana y no atiendes a razones Que eres una sucia y una zángana Y te importa un pito que suframos o no por ti ¡Joder! Ya salió lo del sufrimiento ¡Pobrecitos! ¡Cuántos sufren ellos! Aquí sufrimos todos y lo mejor es largarse ¡Nos veremos en Navidad! Pero hija, no seas loca ¿A dónde vas a ir? Tú no puedes hacernos esto ¿Qué te hemos hecho? Dime, ¿qué te hemos hecho? ¡Nada! Nosotros te queremos y queremos lo mejor para ti No será por lo del bikini De verdad que es para echarse a reír ¡No os enteráis de nada! ¿Te hemos hecho algo malo? No ¿Entonces? Ocurre que el mundo no se acaba en estas cuatro paredes ¡Y yo necesito aire! Bueno, vamos a hablar ¿Quieres llegar más tarde? Pues llegas Pero si puedes nos avisas para que no estemos preocupados ¡Eso no basta! ¿Y quieres entonces? ¡Nada! No quiero nada Quiero morirme Quiero que me dejéis en paz Quiero ser libre Quiero vivir Quiero dormirme y no despertarme nunca más Y no quiero ser una mujercita Respetuosa y de provecho Todo me da asco Todo me da asco, asco Por favor, dejadme que me vaya Debes dormir Mañana si quieres puedes irte Pero no olvides Que no debes hacernos esto Y que si te vas te echaremos de menos Y también Que si no lo hemos hecho mejor Es porque no hemos sabido